Vamos a jugar con Ninetales, porque ya... Creo que de los que tengo, creo que es el más roto de todos, tío. Visto lo que hace, que en la partida anterior me han matado 50 veces en Duncer ahora. Y no farme muy bien. Me voy a ir para abajo, porque no podemos dejar al Garchomp solo, tío. Voy a farmearme esto. ¿Cómo congela, tío? Es que... ¿Cómo puede congelar tanto? A ver, si te vas tú por ahí, no me voy yo. Nah, de locos. A ver. ¿Me los hago todos con Ninetales? Mierda. Y soy nivel 3 todavía, es que manda huevos. Al final... Soy... Ay, mierda. Le he dado al que no es, ¿no? Tenía que haberle dado a Avalancha. 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 Me ayucinaba. Avalancha. Ops. No llego No llego, tío ¿Por qué no me curas ahí? ¿Hay que entrar entero? ¿Hay que entrar en el cuerpo entero para que me cures o qué? Vamos a hacernos este Eh... Blizzard Sin duda Lo maté Lo maté Pero el otro me mató Estaba centrado en matar a ese Pero es que Lucario, tío Nivel 7 con este No llego, no llego, no llego Es que te haces un Lucario Con este personaje No, tío Y mete Te haces un Lucario Pero claro Está el otro El Cinderace Y menos mal que hemos ayudado A Greninja A Greninja Porque si no Hago un 2x1 Con esto No, ¿Y cómo me acierta esa pelota, tío? ¡Joder, macho! Nuestro Ibisur A un nivel 7 Greninja a nivel 10 Eso está bien Mierda No, no llego, no llego, no llego El Greninja El Greninja se ha colado Para meternos Never Surrender Never Surrender Pero es que... A ver Surrender Pero es que... Me cago en la mano Abajo les están dando un palizón Se ha cambiado el Cinderace de línea Charizard Nos está metiendo Por el otro lado Los básicos no son Esquivables ¿O qué? A ver Se viene ahora El por 2 Really Estrundimental Estrundimental ¡No! ¡Escuridad! Cago en la mar salada Chaval Es que no era... Le estaba atacando Porque como estaba con lo de... La super Se la ha robado a mi compío Estrundimental ¡Escuridad! ¡Escuridad! Cuenta, me gustaría meterlas la verdad ¿Y ese rayo? Vamos ahí Pues nada de vida Vamos allá, gracias José No llegamos, no llegamos No llegamos a meter No llegamos, tío Se plantan ahí y no llegamos Íbamos todo el equipo, eh 666 Contra el demonio Contra el demonio Nos enfrentamos Mira que me parece que está roto este personaje Pero Solo y sin que me dejasen farmear bien Y aún así he sido el mejor Siendo el mejor Con lo poquito que he podido Y al final se lo he matado cuatro Pensé que había matado a alguno más Es que fijaros su Thinderaise Su Thinderaise 94 puntos Nos han matado 15 veces Pero es que a mí me ha debido de matar 10 de esas 15 ¿He bajado de categoría o qué? ¿Estoy en clase 3? Vamos a comprobar si estamos en clase 3 No, no me bajan Pero bueno Una decepción